Me voy para el pool party Cuenta camadas controlé y parezca un safari Claro que tú puedas ir si vas mostrando el punari Si no quisiera ya pensar, se me viene al recordar Los ricos de tus besos no me van a enamorar Si acá tú eres capaz de estar con dos tipos más Los ricos de tus besos no me van a enamorar Si no quisiera ya pensar, se me viene al recordar Los ricos de tus besos no me van a enamorar Si acá tú eres capaz de estar con dos tipos más Los ricos de tus besos no me van a enamorar La demonia con cara de ángel, ella puede hipnotizarte Profundamente ella quisiera llevarte Puede ser mala y no quiero enredarme Porque, ey, porque ya viví, ya sentí, ya lo distinguí Esos jueguitos toditos me lo creí Después de todo eso solo trago de marfil Las copas en el party pa' no acordar más de ti Si lo preguntas molestas, dicen que cuando tomas el gando Yo más me meto en tu cabeza Mejor ponte los tacos, la sustancia en la chiquera A no encuentras vecidas que con todo me recuerda Pensaría que sentía, pero lo que pasaría Que te vuelves adictiva a cualquiera a controlar Si un día te veía y mi cama está vacía Ni una te llevaría para poder no acordar Ey, si no quisiera ya pensar, se me viene al recordar Los ricos de tus besos no me van a enamorar Si acá tú eres capaz de estar con dos tipos más Los ricos de tus besos no me van a enamorar Si no quisiera ya pensar, se me viene al recordar Los ricos de tus besos no me van a enamorar Si acá tú eres capaz de estar con dos tipos más Los ricos de tus besos no me van a enamorar Mámelo, no te dejo y no aprieto Hoy que recuerda los momentos en el baño del colegio En tu juego, no me estoy envolviendo Y matamos la gana así como que no nos conoces My chiqui bombón, no estoy loco, ya no respondo No da nada si yo te veo con otro Te pones alusiva, puede que caiga redondo Ya si esté con otro tipo, mi nombre piensa ni modo My chiqui bombón, no estoy loco, ya no respondo No da nada si yo te veo con otro Te pones alusiva, puede que caiga redondo Ya si esté con otro tipo, mi nombre piensa ni modo Si no quisiera ya pensar, se me viene al recordar Los ricos de tus besos no me van a enamorar Si acá tú eres capaz de estar con dos tipos más Los ricos de tus besos no me van a enamorar Si no quisiera ya pensar, se me viene al recordar Los ricos de tus besos no me van a enamorar Si acá tú eres capaz de estar con dos tipos más Los ricos de tus besos no me van a enamorar Me voy para el pool party Puede que me descontrole y parezca un safari Claro que tú puedas ir si va mostrando el punani Dime, Joey, pa' que lo vea la nanita Bien malita, ah Willy Citro, como dice, ¿cómo fue? Y desde el barrio para el mundo, ah Y ya tú sabes, vamos a hacer historias desde el barrio Como dice, ¿cómo fue? Ah, más nada